Música 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 ¡¿Qué hay que subir?! ¡Está abriendo para mí! ¡Qué... 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 ¡Qué...! ¡Escalala! ¡No, no, no...! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Yo! 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 ¡Yo estaba en lugar de Sergio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! VECIRO ¡Viva! ¡Joder! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder! ¡José Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Toma la tiñata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jréjate! ¡Jéjate! ¡Jéjate! ¿Cuál es el resultado? 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 24, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 28, 29, 30, 30, 29, 20. ¡Adiós! ¡Oh, chamanca! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, sí! ¡La abuela tenía que ser jugada! ¡Ah, empiezan a tragar! ¿Qué? ¿Ya? ¡Sí, sí, no, no! ¡Hay un palacio! ¡No! ¡Qué tal! ¡Los colchones, las agüóyenas! ¿Inhala una colina? ¿No te tienes, Lesslie? ¡Un guiarín! ¡Dos, portales! ¡Como esté para acá! ¡Sunny! ¡Ya, se acaso, mamá! ¡No! ¡No, suérvale! ¡No, suérvale! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!